¿Cómo les va, queridos amigos del Misterio? Ya estamos aquí en una misión más de este, su podcast favorito, Fórmula del Misterio. Muy bien, Charly, muy bien. Fórmula del Misterio. Ya se lo aprendió. Ya se lo aprendió. Así se llama, así se llama, Fórmula del Misterio, sí. Y hoy estamos aquí, bueno, primero saludo a mis compañeros y amigos. Edgardo Morones, ¿cómo estás? Gusto verte. Es un gusto. Juan Carlos Martínez, el gran J.C. Hoy vamos a hablar de Pie Grande. Pie Grande es un asunto así como una criatura misteriosa que vive en los bosques y grandote, ¿no? Primo del del Hombre de las Nieves. Del Hombre de las Nieves, exactamente. ¿Qué podemos decir del Pie Grande? ¿Hay algo que se pueda decir? Sí, yo creo que es fraude, pero ahorita vamos a ver. Sale así. Y aparte le han hecho parodia. Ah, sí, mira, ya me escucharon. Sale así. Exactamente, a ver. Pero todo ahí... Bueno, esa es la foto, ¿no? Sí, hay fotos, hay videos, este... Hay por ahí, tú nos hablabas de algunos exploradores que están totalmente dedicados a eso, a buscarlo, ¿no? Sí, totalmente. Hay especialistas. De hecho, hay festivales, hay convenciones. Ahorita lo vamos a platicar. Y luego, si un día lo encuentran, ¿qué? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Pie Grande? Pie Grande es... Efectivamente, bueno, todo el mundo lo conoce como Pie Grande. Los testigos indican que tiene, bueno, evidentemente, hay diferentes características leves dependiendo de la región donde se vea porque hay avistamientos por todas partes. Pero se describe como una gran criatura simiesca, vípida, normalmente como de entre uno ochenta, dos cincuenta, más o menos de altura, ciento sesenta kilos de peso, amplios hombros, estructura robusta, cabeza pequeña, puntiaguda y baja. Y brazos muy largos. Y brazos, brazos y piernas muy largas, muy largos, las extremidades. Sí, porque los brazos le llegan más abajo de la... Ajá. Mucho más abajo, como por las rodillas le llegan los brazos, ¿no? Sí, exactamente, porque es como tipo simio. Y, obviamente, los pies, ¿no? El tamaño del pie, calza grande. Sí. Este... Y lo demás no sabemos porque, pues, está muy peludo. Es peludo, tiene mucho... Aunque algunos lo definen con una ligera capa de vello, no tan peludo. Por eso digo... Entonces estamos hablando ya de criaturas diferentes. Bueno, es que es como nosotros. O sea, nosotros, por ejemplo, los tres somos humanos. Ahora, sí, de... Pero ahorita, ¿no? Pero ahorita, ¿no? Pero a lo mejor más chino, yo más lacio, en fin... Pero entonces debemos entender que no estamos hablando de un pie grande. No, se habla de que... Son varios, son muchos. Sí, la teoría es que dice que son varios, que es una... Pues, no, una civilización, pero sí es... Una familia, digamos. Varias familias. Sí, cuando digo una familia me refiero a que son... Son varios. Es una tribu. No sé. Sí, llamarle tribu porque quién sabe si estén organizados de alguna manera como muchos... Tienen cierta inteligencia. Como muchos animales, ¿no? Que se reúnen en sus... En sus tribus, en sus manadas, ¿no? Comunidades. En sus comunidades, exacto. Sí, tienen cierta inteligencia porque evidentemente lo que dicen los expertos que... Perdón, pero primero antes lo que decíamos del pie, las huellas y las extremidades es, por ejemplo, lo que se fijan los investigadores expertos. Si tú ves el video o las fotos, pues, por ejemplo, aunque sea una persona que se ponga un disfraz para hacer esta charada, pues tú ves evidentemente que si el brazo es más largo no corresponde a... A un ser humano. A características fisiológicas humanas, ¿no? O la forma en la que se mueve, la flexibilidad que tiene, la altura, muchas... Todas estas cosas se analizan, son características para saber si es fraude o no es fraude. Claro, pero bueno, en esos estudios de superhumanos también existen los que son superhumanos, ¿no? Digo, saliéndome un poquito del tema... No, está bien. Hay un estudio, hay un estudio ahorita que lo mencionabas, me parece que es Phelps. Phelps estira los brazos... El nadador. El nadador. Y es más grande que lo que él mide. O sea, no son proporcionales sus brazos así como lo estás diciendo. O sea, son más largos por eso es que él destacó en su ámbito. O sea, ese se considera un superhumano porque aparte que la piel, que los dedos, pero en realidad los brazos, se supone que cuando estira los brazos tiene que ser proporcional a tu estatura. Y él no lo es. Lo que estás diciendo es que Michael Phelps se disfraza de pie grande y anda por los bosques. Pues, no tanto, pero sí es considerado como una persona extraña. Y se encuentra, este güey se encuentra en Canadá, ¿no? Sobre todo en Canadá, en la frontera de Estados Unidos con Canadá. Está en Estados Unidos, México, Canadá, Ecuador, ¿Aquí en México también? ¿A poco? Yo no había sabido que en México. De hecho, hubo hace poco dos noticias. Se le vio en San Luis Potosí y en Aguascalientes, supuestamente. ¿Andarían algún pueblito mágico? No, tú ibas antes a pueblitos mágicos, ¿no, Charlie? Sí, ya no voy. ¿Ya no vas? No, ya no. Cada vez crece más la lista, ¿no? De pueblos mágicos. Sí, descubrí que los pueblitos mágicos no son más que una, son una. ¿Un puesto de quecas? Sí, tres por tres y ya. Y a lo mejor un quiostco, El centro y dos calles y vámonos, esos son los pueblitos mágicos. Discúlpenme. pero regresando a eso en México. A lo mejor aquí en la colonia donde estamos la podemos hacer, pueblito mágico. sin duda, pero regresando en México se supone que hace poco, un par de meses, no tiene mucho, iban sobre el tren y lograron captar una persona o un humanoide en una cueva que dijeron que era pie grande hace poquito en México. A mí lo que más me sorprende es lo que siempre ha dicho JC, o sea, habíamos hablado de que los ovnis cada vez hay más pruebas contundentes, hay mejores videos de mejor calidad, mucho más nítidos, etcétera, etcétera. De pie grande siempre vemos lo mismo. Ah, es que lo vimos y es que el video y entonces ves ahí una figura que pasa así y no pasa nada, ¿no? Entonces, me parece en todo este asunto de la de la criptozoología Es correcto. Me parece todo me parece un fraude, todo me parece que nada es cierto porque, digo, si puedes captar cosas en el cielo con la nitidez con las que los captas, ¿por qué puedes captar a un güey que anda metiendo en una cueva en San Luis? Me pregunto yo, ¿no? Hasta aquí llegamos con el podcast del día de hoy, ya no nos repimos más que decir la reflexión del día. Tiene razón, tiene razón Charlie, yo no sé cuál sea tu opinión personal. ¿Cuántas fotos hay del pie grande? Hay muy poquitas. Yo el otro día escuchaba a un experto en pie grande y decía, hay muchísima evidencia, ahí está toda la evidencia. Si no crees en pie grande, lo único que te convencería es saberlo en persona. ¿En dónde está la evidencia? se ha recolectado en la evidencia? hay muestras de sangre, videos, fotografías, sonidos, también los aullidos que se han escuchado y todos los avistamientos físicos. Ahora, decía este experto, dice, pero avistamientos de alguien que... De mucha gente, de mucha gente. Pero que nomás dice, ah, sí, yo lo vi. No, bueno, y están las fotos y las películas. La película de Patterson Gimli, que es la original del 67, ese es muy impresionante. Sí se ve, pues, claro, nítido y se ve, habría que analizarlo. Hasta el momento nadie lo ha podido ni acreditar ni desacreditar ese video. Y hablando de eso, nadie ha metido esos videos en inteligencia artificial porque ya ves que ya los puedes meter y sigue sin ver Pero no lo pueden ni descartar ni validar. Como todos los misterios. Entonces sigue ahí como una prueba pues potencial. Oye, pero tú consideras que es fraude o si existe como tal? Es que mira, son muchas cosas porque... Ahí va a echarse sus maromas. No, no, no. Siempre que te preguntan eso... Tiene muchas aristas. Sí, siempre que te preguntamos eso siempre dices, es que ve, tiene muchas aristas. Bueno, entonces lo que pasa es que nos... Bueno, ya ve, déjame hablar. que nos diga si sí o si no, es muy claro. A ver, una cosa... No, es que también una cosa es lo que nosotros pensemos personalmente, cada uno individual y otra cosa es la realidad, ¿no? Como la frase quiero creer. Ajá, exactamente. Decía un investigador, decía, lo que pasa, por ejemplo, con muchos que se dedican a cazar o a emitir pruebas de pie grande, en este caso específico, dice, lo que sucede es que yo creo que empiezan honestamente buscando y todo y a lo mejor encuentran una huella y entonces alguien los patrocina, reciben algo de la anita y todo y necesitan seguir produciendo cosas para seguir generando. Entonces, ahí es donde se tuerce y empiezan con las falsificaciones, pero originalmente empiezan como buscadores genuinos, ¿no? Serios. Serios. Ahora, decía otro de los expertos que vi, tú tienes, por ejemplo, un pelo o una muestra de sangre de pie grande, la comparan en los mejores laboratorios del mundo y te van a decir, pues sí, es mitad humano y mitad desconocido, no sabemos. Dice, pues sí, lógicamente, si no tenemos clasificado a pie grande y no haya con qué compararlo, pues nunca ninguna prueba te va a decir, efectivamente, este pelaje es de pie grande. Sí, no, no hay forma. Eso por un lado. Por el otro lado, se ha criticado mucho, por ejemplo, que no se encuentran esqueletos o cadáveres, decía el especialista. Dice, es muy raro, pregúntenle a los cazadores cuántos cadáveres de animales se encuentran en los bosques. Es muy raro, ¿por qué? Porque se descomponen muy rápido, porque hay rapiña, porque a lo mejor pie grande o cualquier especie entierra a sus muertos o se los come, se esconden en algún lugar a morir, no mueren en un claro a plena vista. Entonces, es muy raro encontrar huesos, esqueletos, etcétera, etcétera. Pero hay innumerables avistamientos. También la película de Paul Freeman, el actor, no el negrito, es otro, es muy, también muy impactante, porque también se ve caminando el pie grande, cruzar, y también genera la duda, habría que analizarlo, bueno, ya se han analizado y todo, también creo que hay, que no todos los avistamientos son reales o que se pueden confundir o que puede haber gente que también haga algún tipo de fraudes, también existen. Sí, justamente se va desvirtuando, ¿no? O sea, lo que empezó con una buena, con una buena finalidad, pues se convierte, como dice Edgardo, en totalmente un fraude, un fanatismo. ¿Tú qué piensas? Yo creo que todo es un fraude, le han hecho hasta por ahí, ¿cómo se llama? Un poquito de burla a la gente que se supone que toma fotos, ¿no? Porque dicen, es que no se ve nada, o sea, volvemos a lo mismo, estamos en el año 2024 y no hay una cámara que nos saque un claro ejemplo. No, pero sí se ve, en estos dos videos que yo menciono se ve claramente. vaya, está hecho. Una de las, lo que dicen los detractores, por ejemplo, es que mucha gente los puede confundir con osos. Si tú pones una foto de un oso parado en dos patas contra los videos o las fotos de pie grande, no tiene nada que ver, no te puedes confundir. Sí, no, la imagen que tenemos en el imaginario colectivo de pie grande no tiene nada que ver con los osos. Y pie grande no anda a cuatro patas, jamás, de la vida. es bípedo. Exacto. Dicen los expertos, por ejemplo, que otra señal cuando vas a los bosques a buscar es a lo mejor ramas torcidas, estructuras, árboles caídos o cosas a tres metros de altura, que es más o menos la altura que tiene pie grande y entonces llega a esas cosas. Hay mucha gente también que tiene muchas pruebas pero no les interesa ni la fama ni el dinero ni hacerlo público. saben que existe y ya. Y lo ven normal en algunos lugares llegas y tú llegas y dices oye que aquí tienen pie grandes ah sí, hay pie grandes y no pasa nada y ahí están en el bosque y están muchísimas en todas las culturas tienen esta figura en las mitologías en civilizaciones antiguas y en la actualidad también. Ahorita si quieren lo vamos. Ahora rápido el abominable hombre de las nieves es que ahí vamos mi pregunta es es una pregunta tonta pero es pregunta al fin el hombre el ser humano se dice que migró de Europa a América Exactamente y entonces ahí se pobló pero vino y ya después se adaptó al clima y a todo lo demás el hombre de las nieves habrá migrado a América para convertirse en pie grande o habrá sido al revés porque aquel es güero blanco y vive en el frío además Es que esta mil es parte de la misma A eso me refiero pero ¿quién habrá migrado a dónde? No, actualmente muchos investigadores serios consideran que pie grande es posible descendiente del giganto gigantopithecus Ah caray eso sonó fuerte Un primate homínido que habitó en Asia a finales del Pleistoceno y que emigró a través del estrecho de Bering acá al continente americano Ok Entonces primero fue el hombre de las nieves y después fue el Sasquatch Probablemente o quizá a lo mejor también en términos generales fueron simultáneos no lo sé porque también cabe la posibilidad o sea también cuando hablamos de pie grande hay que hablar de muchas teorías Sí ¿Acaso podría ser un híbrido genético alienígena? Podría ser Podría ser después de todos los los todo lo que hemos visto y todo lo que hemos platicado y todo lo que hemos estudiado no solo aquí sino en otros lados de las visitas extraterrestres que si estuvieron que no estuvieron que si ayudaron a construir grandes civilizaciones que si esto pues que se hicieron experimentos genéticos o alguna cosa y con alguien más y ahí lo dejaron Exacto ¿No? Podría ser descendiente de razas gigantes de civilizaciones antes de las que conocemos Hay que hablar de los gigantes también Es que se conecta es que se conecta te voy a decir ahorita varias historias Nunca se han ahora con Google Maps nunca se han encontrado cosas gigantescas estructuras gigantescas como tal Se pueden encontrar aviones gente cayéndose incendios Gente tirando las tortillas Se pueden encontrar miles de cosas pero no hay algo como estructuras para un personaje como pie grande No No, si como no No hay tantos Bueno es que también hay que entender que es gigante o que estructura quiere Ahora también Cuántos metros quiere que sea Puede ser En cuyo todas las ciudades subterráneas de Turquía de allá de este ¿Cómo se llama este lugar? de la serie esta de la cárcel famosa Bueno allá en Turquía todas las ciudades que son tienen túneles muy altos que los los científicos y los investigadores no han entendido por qué son tan altos Pumapunku tú llegas a Pumapunku por ejemplo o a otras ciudades y te dicen los nativos ¿Quién construyó estas ruinas? Pues fueron los gigantes o fueron los dioses que vinieron de las estrellas en una noche la construyeron y se fueron Bueno pero ahí ya estamos hablando Y mover esos bloques ¿Has visto los bloques en Libia de 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 balca de bal son bloques de toneladas y cómo los mueves primero cómo los cortas cómo los consigues y luego cómo los mueves claro los transportas y luego construyes pero creo que esa es una parte de gigantes aquí estamos hablando creo que de alguien pie grande que está sobre todo en el bosque no estamos hablando como de ciudades los gigantes son y después es otro tema y después platicaremos de los gigantes pero los gigantes son seres ¿Tienen que ver con pie grande un gigante? No, yo creo ¿Puede ser? No lo sé Yo creo que no Yo creo que no Por eso lo que yo digo de no hay estructuras en el bosque Bueno, pie grande es un gigante Sí, sí, sí es un gigante simiesco ¿No? Y los gigantes a los que alguna vez insisto ya platicaremos de eso son seres humanos no más que muy grandotes de dos metros y medio se dice que hasta de más ¿No? De tres De cuatro De treinta metros o sea, imagínate tú No, treinta No, creo que no No, no, no Por ahí leí algún artículo cuando platiquemos vamos a estar mucho más este documentados pero sí he visto artículos de gente que habla de de gigantes de treinta metros el tamaño de un edificio Oh, bueno Entonces, pues bueno ya se los vamos a traer lo prometemos que les vamos a traer aquí toda la documentación porque sí no queremos hablar a lo tonto porque luego dicen Ay, no dicen nada No, no dicen La verdad es que no decimos nada Sí, no, no nada nos exponemos unos puntos Nada más Lo que yo digo es que bueno Google Maps no nos aparecen estructuras grandes en medio de la nada en medio de bosques No, porque viven en cuevas no crean casas No se asoman cuando pasa el camioncito Se esconden De hecho se esconden bastante del ser humano Sí Y eso tiene un grado de inteligencia y de civilización O será que están en la parte de la tierra plana que no conocemos Pues también Sí, bueno en cuevas En la tierra hueca En la tierra plana En la tierra hueca En la tierra hueca Pero tú traes algunas cosas A ver, cuéntanos Sí Bueno, es que Ok De los gigantes que decíamos por ejemplo incluso está en el libro de historia verdadera de la conquista de la nueva España de Díaz de Bernal Fíjense Saqué un extracto Que no hay mejor libro para comprender la conquista de la gran Tenochtitlán que ese relato de Bernal Exacto Sin duda Si usted quiere saber de cómo estuvo el asunto váyase a leer Fíjate Hay un extracto que dice hablando de gigantes Y como nuestro capitán y todos nosotros estábamos ya informados de todo lo que decían aquellos caciques estorbó la plática y metiolos en otra más onda Y fue que como ellos habían venido a poblar aquella tierra y de qué partes vinieron que tan diferentes y enemigos eran de los mexicanos siendo tan cerca unas tierras de otras y dijeron que les habían dicho sus antecesores que en los tiempos pasados que había allí entre ellos poblados hombres y mujeres muy altos de cuerpo y de grandes huesos que porque eran muy malos y de malas maneras que los mataron peleando con ellos y otros que quedaban se murieron y para que viésemos qué tamaños y altos cuerpos tenían trajeron un hueso o zancarrón de uno de ellos y era muy grueso el autor del tamaño como un hombre de razonable estatura y aquel zancarrón era desde la rodilla hasta la cadera yo me medí con él y tenía tan gran autor como yo puesto que soy de razonable cuerpo y trajeron otros pedazos de huesos como el primero mas estaban ya comidos y desechos de la tierra y todos nos espantamos de ver aquellos zancarrones y tuvimos por cierto haber habido gigantes en esta tierra ok pero justamente es eso yo creo que no tendría que ver con un gigante Edgardo si pero bueno finalmente se conecta no yo estoy contigo yo estoy contigo finalmente se conecta digamos que son especies diferentes ajá alturas similares pero especies diferentes es como los humanos y los changos los simios si es como bueno somos bípedos pero vaya uno es peludo pero al final de cuentas los changos tienes diferentes no hasta entre los changos hay razas pero bueno es como un venado y un tigre pueden ser del mismo tamaño pero son especies distintas yo así lo veo yo considero que los gigantes es otra cosa si yo también creo que son otra cosa y creo que el grande no tiene nada que ver más que con la estatura pero como mi querido exactamente lo que iba a decir mi investigador no no está bien dice que se parecen no puede ser pero fíjate fíjate creo que y si dice que se parecen se parecen eso ha de haber sonido bien padre pero a lo que voy si si es una teoría que no había escuchado y no lo había como como asimilado que podrían ser si podría ser o sea lo que tú estás planteando está interesante digo yo lo veo desde la perspectiva que siempre lo lo hemos lo hemos como notado que el pie grande todo que la nudo lo que tú quieras pero si tú lo ves desde el lado de los gigantes puede ser si tienes en cuenta si tienes en cuenta que un gigante es un ser humano grandote y que pie grande es un simio grandote quizá podemos estamos hablando de que son sí especies diferentes pero que quizá como dices tienen algo que ver por ahí a lo mejor interactuaron de alguna manera los gigantes con alguien más y nació el pie grande ahora que lo mencionas es una buena teoría es una forma distinta de ver el vaso o medio lleno o medio vacío o como lo quieras ver pero me parece interesante lo que acabas de plantear mi querido Edgardo mi investigador favorito bueno centrándonos en pie grande para por ejemplo los que no creen hay infinidad de categorías de nombres de avistamientos tenemos por ejemplo al wendigo que es una criatura mitológica perteneciente al folclore de las tribus de los algonquinos de las primeras naciones de Estados Unidos se ve normalmente ha tenido avistamientos en los bosques de norte de Nueva Escocia en la costa este de Canadá en los lagos de Canadá y en Wisconsin en Estados Unidos tenemos en el Amazonas al Mipanguarí Mipanguarí es una mítica también criatura que se ve en Brasil Bolivia Colombia Perú Venezuela una leyenda que es un indio chamán que se a consecuencia de descubrir el secreto de la inmortalidad se convirtió en este terrible monstruo con un aspecto de oso grande cubierto de pelaje rojo y facciones humanas en el Himalaya ya lo mencionaba Charlie tenemos al Yeti o Abominable Hombre de las Nieves el Yeti claro en Australia está el Yowie generalmente descrito como una criatura peluda parecida a un simio de entre 2 metros y 3 metros 60 los pies del Yowie se describen como mucho más grandes de los de un humano y y la nariz del Yowie se escribe como ancha y plana lo describen tímido otros dicen que a veces es violento o agresivo porque también hay de las dos clases eso es lo que te iba yo a decir que normalmente se dice que que este tipo de criaturas son pacíficas o sea no no se no se habla de que ay me atacó como el chupa cabras que se la pasa matando gente o sea este no este es pacífico y es hasta tímido y hasta miedoso porque si si supongo que conoce bien al ser humano porque tontos no son entonces sabe que si se se deja ver probablemente lo van a travar le va a pasar lo que a King Kong va a terminar Nueva York que era una chingada jaula y ahora que mencionabas lo del chupa cabras pasa lo mismo o sea el chupa cabras alguna vez que hablamos en este en este programa dijimos que en México le llamaban como tal que habían apariciones en El Salvador Guatemala inclusive hasta creo que en Europa o sea pero creo que cada cultural le pone el nombre que si evidentemente evidentemente pero puede ser que sea el mismo puede ser que sea pacífico y hasta tímido pero tú ponte a pensar si tú llegas por ejemplo al hábitat de un oso o de un tigre y a lo mejor lo estás molestando o le interrumpes una casa o siente amenazada su vida o te peligra su familia o te va a atacar claro defensa y también muchas veces a lo mejor decían los investigadores que yo estuve viendo dicen a lo mejor también son curiosos y nomás quieren molestarte y ver como reaccionas y tener esa interacción o se asoman por las ventanas también es muy clásico que en las cabañas en los bosques y eso se asoman por las ventanas no hacen nada no también cuando hay nieve por ejemplo cuando nieva pues las pisadas ahí están las han encontrado no únicamente en el lodo entonces en Luisiana por ejemplo está el rugarú que ese es un poquito más como tipo un hombre perro o lobo ese se anda en cuatro patas no también en dos en dos o cuatro pero bueno puede estar relacionado porque no sabemos a lo mejor pueden haber visto un pie grande y le pusieron rugarú y pensaron que era lobo en Japón tienen los jibagón o jinagón criaturas de las leyendas japonesas similares a pie grande una criatura mitad hombre mitad gorila de gran tamaño con fuerza descomunal e inhumana capaz de matar a una persona de un golpe en Costa Rica tenemos el dueño del monte así le llaman a su leyenda o llamado viejo del monte personaje que vaga por las montañas que lanza grandes alaridos que hiela la sangre algunas historias que hay ahí del hombre del monte en China está el yerén en España vasca está el vasajaún también su propia mitología que de hecho lo toma una película española que se llama el guardián invisible que es una trilogía y lo combina ahí con una trama policiaca pero hablan del vasajaún en Argentina están el nosjec que es de la cultura tehuelche y viene esto estas historias vienen desde las civilizaciones antiguas en la India el Mahabharata habla de esto la Grecia también tiene los hiperborios la mitología germánica la Biblia habla de David y Goliath un gigante Goliath era un gigante claro si 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 yo creo que cada cultura cada cultura por todo el mundo tenemos que la serpiente emplumada y en China en China son dragones exactamente en India los nagas cada cultura le pone un nombre a los nagas cada cultura le pone nombre a sus deidades a sus monstruos si 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 de acuerdo según lo que lo interesante perdón Charlie lo interesante es que viene de culturas ancestrales que se transmite oralmente todas estas historias o leyendas o mitos entre comillas y si y las culturas actualmente siguen teniendo esas historias y creen y te llegas con ellos y te dicen que si existe y lo ven como muy normal y conviven con esa realidad con esa cosmogonía entonces decía mi abuela que cuando el río suena toca agua lleva Sullivan que será Sullivan el de Monster Inc Sullivan que también es un monstruo que tiene porque ya ves que cuando lo lo exilian va a dar con su primo el Yeti al Himalaya pero bueno si usted llegó hasta aquí que lo dudo muchísimo pero si usted llegó hasta aquí es sabio es sabio y escriba aquí abajo eso soy sabio llegué hasta aquí y escríbanos también si tienen alguna historia si usted ha visto un Yeti si usted ha visto algún pie grande si usted conoce alguna historia aquí póngala compártela con nosotros un monstruo alguna experiencia paranormal lo que usted quiera escríbalo aquí abajo dele like suscríbase ya vamos a empezar ya vamos a subir nuestros videos a nuestro canal y después les vamos a decir por dónde y tenemos un X ¿no querido? si arroba fórmula misterio donde estamos constantemente nutriendo y en contacto con nuestra comunidad que es muy proactiva es muy proactiva en Twitter si aquí nada más nos escriben para insultarnos si nos quiere insultar pues también va a insultarnos bienvenido sea un insulto peludo un insulto peludo pues vámonos pues vámonos antes de ir pues también decirles que todo esto obviamente como ya saben cómo son los americanos genera una cultura y todo un comercio alrededor y hay convenciones y festivales por ejemplo viene el 8 de junio no sé cuándo salga este podcast pero el 8 de junio el 8 de junio en el condado de Marion se celebra la anual Great Florida Big Foot en el Centro Ecuestre Mundial de Ocala también está el Smoky Mountain Big Foot Conference que viene para el 27 de julio en Tennessee el Boreal Big Foot Expo en Firebanks Alaska y en Nebraska también el Big Foot Conference oigan hay que decirle Aldo que nos lleve para allá va a estar increíble grabamos allá nos llevamos a Irving esas este y es que además esos festivales deben ser maravillosos se debe de poner muy divertido porque hay comida la gente se disfraza están las charlas con los especialistas que hablan de sus experiencias y de todo lo que han investigado entonces es padrísimo que decirle Aldo que nos lleve que nos tramita que se moche pues vámonos vamos porque hay que hay que trabajar porque a mí no me regalan nada solamente a la América esto no nos da de comer no a la América a la América si le regalan cosas a mí no ya dejado de llorar ya pasó ya pasó si usted le va a la América ya pasó Televisa América la Federación el árbitro el gato Ortiz el bar cuánto crees que les habrá costado no lo sé pero es una es una verdadera vergüenza para más información en YouTube ahí te sobra le pudieron haber regalado ese penalti pero metes todas las que te si no le regalan si no le regalan el penalti si no le regalan el penalti no digas nada del Cruz Azul o no mi querido Edgardo no me gusta mucho el fútbol pero ya que mencionaste ya que mencionaste entonces a ver si Cruz Azul fuera tan chingón hubiera metido todos los balones que tenía no lo hizo no las metió y ya no las metió pero si no les regalan el penalti terminan 0-0 y se van a penaltis y hubieran sido otra cosa o Cruz Azul mete gol porque estaba dominando el partido todo el partido no sirve de nada dominar un partido si no metes gol les regalaron la 15 esa que tanto cacarean se las regalaron lo tenía yo que decir porque mi pecho no es bovega pero bueno si salió el audio incluso que el bar le dice al árbitro que no es penal y el árbitro que no es penal y el árbitro palabras mal palabras menos dice me vale madre es penalti ya nos vamos gracias Edgardo es un placer siempre una burbuja de oxígeno platicar con ustedes un gusto este hasta donde arriba la américa cuando salga este no hasta cuando salga este bonito episodio ya tenemos presidenta electa ya si seguramente bueno habemos presidenta habemos presidenta electa cuando salga este capítulo seguramente así que pues vamos a darle un México mejor para todos estar increíble exactamente ojalá ojalá que esta presidenta tome en cuenta los misterios fíjate estaría padre que creara ojalá ojalá y que esta presidenta no le eche la culpa a todos los presidentitos ya 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 una institución que investigue los misterios y fenómenos paranormales en nuestro país que son muchos además deberíamos de tenerla yo no sé por qué el señor que se fue el señor el señor no el otro no el señor que investiga ah amigo que se dice que le encanta y que hace y que no sé qué y que va a Perú y es por qué no crea por qué no ha creado una institución y por qué no ha promovido ante las autoridades un instituto para investigar todas estas cosas para devolverle el pueblo lo robado pero o por ejemplo para los secuestros las abducciones alienígenas porque es información para beneficio de quién pues de todo ah ahí está para su beneficio pues no él así está bien se la lleva bomba bueno chicos ya nos vamos ya nos vamos él sí vive rete bien tú crees que le interesa el beneficio público no hombre difundir la información que es lo que dice que él hace ajá sí ya nos vamos hasta luego es un gusto bye cuídense chao